En Saltillo se dio inicio el cuadrangular de básquetbol para mayores de 60 años, que arrancó con grandes duelos de preparación. En el gimnasio municipal, planteles de todos los estados se reunirían para las clasificaciones al mundial para el año que viene. En este caso, la ciudad anfitriona participó con dos equipos y uno más pertenecientes al mismo estado, todos de la rama varonil. El presidente de la Liga de Veteranos de Saltillo nos da detalles sobre el próximo evento. Vamos a tener el 1, 2 y 3, 4 de noviembre, el torneo selectivo femenil, que va a ser en 30, 40, 50 y 60 años y más, cuatro categorías femeniles, y que a la vez van a ser selectivos para asistir al próximo campeonato panamericano, que va a ser en República Dominicana a fines de mayo de 2019. Para esas fechas también se contará con la participación de la rama femenil, que estarán buscando su pase al mundial 2019. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.